Hola que tal amigos de YouTube, bueno pues les habla Y bueno pues en este nuevo tutorial lo que vamos a aprender es a como eliminar un virus Que se hace pasar por un antivirus o un software de mantenimiento para nuestra computadora Estos virus se llaman falsos anti spyware Esto lo que hace es mandarte un montón de avisos publicitarios mostrándote información falsa sobre infecciones falsas Bien pues ese es el tutorial de hoy, empecemos Bueno pues aquí ya estoy en una máquina virtual Tendré una lista en este video, una descripción de este video Una lista de todos los anti spyware que existen Es una lista detallada para que si tu ves que tienes alguno de estos pues hagas este tutorial Pero para que vean aquí yo tengo, descargué uno que es el 360 security, internet security y el Baidu Baidu antivirus también es un malware, un falso antivirus Este también es un falso antivirus que no funciona para nada Simplemente te manda información de que está infectada tu computadora Para esto no vamos a descargar ningún software Simplemente lo que vamos a hacer, vamos a reiniciar nuestra computadora en este caso Y damos reiniciar Vamos a esperar a que se reinicie Y cuando se esté reiniciando vamos a teclear F8 Que está en la parte de arriba Vamos a estar tecleando esta tecla Tecleamos Y lo que vamos a seleccionar Vamos a entrar en modo seguro Vamos a darle enter Y vamos a darle enter Entramos en modo seguro ¿Para qué? Para que no al momento de iniciar Windows No se inicie lo que vendría siendo el malware, el anti spyware Es por eso que iniciamos en modo seguro Para que nos deje desinstalar el troyano que tenemos instalado Que simula ser un antivirus O un programa de mantenimiento a nuestra computadora Entonces vamos a esperar a que cargue Y bien como podemos ver aquí Ya cargó modo prueba de errores Y lo que vamos a hacer Vamos a proceder a desinstalar Para eso nos vamos aquí a inicio panel de control Nos vamos a ir a agregar o quitar programas Y bueno pues aquí tenemos el primero Que es el 360 Internet Security Lo que vamos a hacer es desinstalar Aquí te lanza la típica pregunta De por qué estás desinstalando el software Simplemente seleccionas una Y das en desinstalar Nos va a mencionar que si deseamos reiniciar Le damos que después Ya que vamos a eliminar también este Baidu antivirus Vamos a darle desinstalar Aquí vamos a desinstalar este falso anti spyware Y vamos a darle eliminar Aquí ya está desinstalando Ya una vez que lo desinstalamos Lo que vamos a hacer es irnos a inicio Y vamos a volver a reiniciar nuestra computadora Para volver a iniciar normalmente Nuestro Windows 7, Windows 8 o XP Como lo podemos ver aquí ya no inició Porque ya lo hemos desinstalado Y bueno pues así es como nosotros podemos eliminar Este tipo de virus También pueden hacer un escaneo Antes de que inicie su sistema operativo Para que la tengan mejor protegida Eso es con el Abbas Tengo un video de él Para que puedan ir a verlo Y bueno pues espero este tutorial les haya servido Y les haya gustado Un saludo a todos Y nos vemos hasta un nuevo próximo tutorial Hasta luego ¡Pfff!